Hola amigos de mi canal, esto les traigo un video de Styrismound y vamos a jugar un ratito a ver que onda Soy Slenderman, soy Slenderman chicos, soy Slenderman y no me pegué Me pegué en las pelotas interstellar Chico ayúdame, me muero Que no tengo pelotita, de nada me sirve la vida si no tengo pelotita Me quiero suicidar, me voy a suicidar, yo no quiero vivir De que me sirve la vida si no tengo pelotita, no voy a poder tener el Endermancito No voy a poder tener familia, no voy a poder tener nada Ya toda mi vida se arruinó, me voy a suicidar, me voy a suicidar en el momento Me suicidio, bueno amigo, como les dije que me va a suicidar porque ya no tengo pelotita De donde me sirve la vida, adiós este mundo Adiós a mi familia, a mi Slender Girl A mi perrito Slender y nos vemos Primo Slender Creo que Slenderman se ha muerto Ya no va a jugar Pero bueno Ya no le hace, ya Slenderman ya murió Hola que tal, yo soy su primo, el primo de Slender Yo no estoy alto, yo estoy más o menos altillo o algo por ahí, estoy gordito, estoy re chonchito Entonces vamos a juegar Sí, una mortal al aire Estos pájaros me la peláez Los pájaros me peláez, el pájaro Otra vez, otra vez, que eso me gustó, me gustó Espalda Chicos, mi espalda Sigamos volando Me pare de la mitad A mi mano, 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 a mi mano mi mano, a mi mano, a mi mano Oye amigo, estás con vida lo que crea chico juego 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 chico el espacio estoy hasta acá arriba chico yo voy a ser el primero en hacer historia amamos oye de que quiere la de la historia es el primero en venderse como el de red bull quiero ser como el de red bull si así mero no oye esto es bien creo que se murió hola amigo otra vez yo reviví subirle slenderman me extrañaron digan que sí sí y miren como soy famoso y conocido vine en mi superavión y pues vamos a bajar a apelar a ver a mi mano así que con vida no se burlen no ahora me tomarán fotos a youtube hola otra vez soy del mancito y esta vez somos una torre de rapunzel y volvemos chico otra vez mi pelotita interestelare de por si ya no tenía y tú haciéndome te moriste cierto oye porque te mueres no creo que te mueras se convida ay nos vemos es lender hola chico esta vez estoy enojado y atacaremos a japón bombas nucleares a todos y me partí a la mitad chico porque mi guaja e otra vez chicos si vamos patinando puedo patinar de un gran patinador chale 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 si se puede si se puede si se puede si se puede a huevo no díganle a mi esposa que siempre la amé que ya fue todo para mi nos vemos a todo bueno amigos pues eso fue todo muchas gracias por ver nos vemos después espero que les haya gustado y ahí se ven